Capítulo 8. Kratos, sin saber cómo, apareció en el edificio lectivo. No sabía por qué estaba en ese lugar, pero no iba a quedarse quieto, así que empezó a investigar. El maestro Willem tenía razón. La evolución sin coraje será la ruina de nuestra raza. Caza a los grandes. Caza a los grandes. La presencia lunar, sin nombre convocada por Laurence y sus socios. Sangre pálida. Tres tercios de cordón. Tras abrir una misteriosa puerta, fue nuevamente transportado, esta vez a la pesadilla de Mencis. ¿Por qué le pasaba esto? ¿De verdad que se estaba teletransportando? Porque no sentía que fuera eso. Una vez allí, volví a escuchar esos ruidosos lloros que en parte le ayudaban a distinguir el camino que debía seguir. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Atiendes nuestras plegarias? No. No abandonaremos el sueño. Nadie puede atraparnos. Ahora nadie puede detenernos. ¿Atiendes nuestras plegarias? No. 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 ¡Glorioso! Un cazador es un cazador incluso en un sueño. Pero, oye, no tan rápido. La pesadilla se agita y gira vertiginosamente. Nuevas ideas del plano superior. Pero, oye, no tan rápido. La pesadilla se agita y gira vertiginosamente. Tras matar a Nicolás, huésped de la pesadilla, un nuevo camino se abrió ante Kratos. Siguió avanzando sin pensar, pues sus pensamientos se centraban en los comentarios que hizo Nicolás. ¿Atiendes nuestras plegarias? No, no abandonaremos el sueño. Nuevas ideas del plano superior. ¡Glorioso! Un cazador es un cazador incluso en un sueño. ¡Ahora me estoy despertando! ¡Lo olvidaré todo! El cazador era claramente Kratos. Por tanto, ¿estaba en un sueño? ¿Alguien en un plano superior daba instrucciones a Nicolás? ¿Al matarlo, en realidad lo estaba despertando? ¿Entonces, era todo un sueño? A Kratos le empezaba a doler la cabeza de tantas gilipolleces. Solo quería salir de ese extraño lugar. Quería al menos volver a un sitio que recordara. Aunque habiendo llevado toda la destrucción a Grecia, no sabría hacia dónde dirigirse si alguna vez saliera de esta remota tierra. Así pues, apartó los pensamientos para centrarse en el próximo combate. ¡Suscríbete al canal! Tras subir unas escalinatas, se encontró de nuevo la mujer de aspecto fantasmal del lago lunar. Esta miraba fijamente y entre sollozos a la más alta torre de la iglesia, que estaba enfrente de ella, donde en su interior se escuchaban esos llantos de bebé que tanto dolían a Kratos, y que sin tener dudas entendió que se trataba del bebé del fantasma. Sin más, se dispuso a subir. ¡Vamos! 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 Una vez arriba se acercó el carrito y de repente apareció una extraña criatura, la nodriza de Mergo. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Tras derrotarla, desapareció el carrito junto con los lloros, dejando solo un tercio de cordón umbilical. Ahora, Kratos tenía el cordón completo, aunque no sabía para qué podría servir. Así pues, se dirigió al sueño del cazador. Tenía un presentimiento de que allí hallaría respuestas. ¡Suscríbete al canal!